Somos Producciones Balú. Les vamos a presentar un documental sobre un tema que va más allá del arte. Y se muestra su máxima expresión. Buscamos personas expertas en el tema. 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 y también sin temporalidad pues los primeros se creía que al inicio el tatuaje era proveniente de Egipto que los faraones se tatuaban tatuaban los ojos y se hacían símbolos pues como lunares y cosas así como para llegar a parecerse a dioses en las islas del pacífico existe el estilo maori, que también es un estilo muy antiguo es un estilo tribal en Perú, aquí en Sudamérica se encontró una momia en Perú que tenía como 4000 años de antigüedad y estaba tatuada se dice que era una bruja o una líder o una chamana pues espiritual de la tribu ahí también encontraron una momia es así en Europa pero realmente no sé dónde en unos montes por allá en unos alpes se llama Osi la momia Osi y esa tiene 7000 a 8000 años de antigüedad y tenía como 34 tatuajes entonces pues la historia es lo que se ha encontrado pero yo digo que el tatuaje es algo que ha estado como con el ADN de la gente el tatuaje es lo que se ha encontrado el tatuaje es lo que se ha encontrado yo digo que la historia del tatuaje es la historia del hombre porque es más la momia más antigua que conocemos está llena de tatuajes desde hace 3000 años más o menos tiene esta momia que fue encontrada en Egipto si no estoy mal y anteriormente se utilizaba como medicina el tatuaje era medicinal luego encontramos ya en Japón con los Yakuza en el siglo XIX pero ya el tatuaje como tal así con la concepción moderna la encontramos ahorita en el siglo XX muy modernizado por los marineros era muy común que los marineros fueran los tatuadores de ahí llega la vieja escuela los tatuajes del school y digamos que desde los años 30 para acá pues como esa tendencia del tatuaje como adorno en el cuerpo acá en Medellín digamos que empieza muy fuerte la tendencia cuando empiezan desde los 80 desde los 90 y muy fuerte en los últimos digamos 7 años que empieza pues como una una tendencia mucho más fuerte un auge del tatuaje como como decoración porque para eso se utiliza hoy en día como una mental cambios han habido muchísimo si nosotros nos ponemos a ver los estilos las técnicas los materiales obviamente el hecho de que hace 15 años no vayan las máquinas que hoy tenemos las agujas que hoy tenemos eso también hace que que el tatuaje cambie y se perfeccione entonces obviamente la técnica y las técnicas han mejorado hay muchos tatuadores que se empeñan en mejorar sus técnicas con el dibujo siendo artistas dedicándose a otras ramas del arte como la pintura la fotografía la escultura y eso hace que obviamente pues la técnica como tal del tatuador se perfeccione hoy en día vemos muchísimos estilos y muchas categorías por decirlo así tenemos neotradicional tenemos el tradicional vieja escuela nueva escuela tenemos el realismo realismo que viene con los bien sombras también tenemos son muchísimos estilos los que hoy en día se manejan en el tatuaje el puntillismo que viene después también como la tendencia del blackboard y si todos estos cambios más que todo se han generado y han evolucionado digamos que en los últimos 20 años i'm in love with your body i'm in love with your body come on come on be my baby come on i'm in love with the shape of you push and pull like a magnet but all my heart is falling to i'm in love with your body ¿Por qué? No, la verdad no. Uno lleva la mano a lo otro. Cuando vos empiezas a dibujar, encuentras técnicas para tatuar, pero es que realmente para tatuar es un poco más tedioso, porque en el tatuar hay que tener en cuenta muchas cosas, como por ejemplo el peso de la máquina, la calibración de ella, la piel de la persona, la estabilidad, o sea, son muchas cosas. Entonces, no el que sabe dibujar sabe tatuar, no. O el que sabe tatuar sabe dibujar, no, porque la verdad me ha pasado muchos casos, pues he vivido donde yo he visto a gente que dibuja, o sea, sobrado, y va a poner la máquina y hasta ahí llego todo. Como he visto, personas que tatúan supremamente bien y cogen un color y no les encuentro técnica. Entonces, digo que no. Bueno, creo que es más que todo una marca espiritual que uno se hace. Hay personas que se rayan o se marcan por hacerlo. Hay otras que lo toman como algo más personal, más de una historia. Es eso, contar una historia mediante tinta. Digámoslo, en un colegio nunca enseñan qué es lo bueno o qué es lo malo que puede ser un tatuaje. Es algo que se escucha bien voz a voz. Entonces, desde tiempos atrás, abuelos, que son nuestros antepasados, para ellos eso no fue cultura. Eso fue algo más que eso, algo ya muy malo, algo que lo veían como si, claro, que es delincuente, que se hace eso. Entonces, esos delincuentes son ladrones, matones. Hoy en día, pues, estamos en el siglo XXI y se ha modernizado mucho el tema del tatuaje, ¿cierto? Esa palabra tatuaje, todavía hay muchos países que lo tienen prohibido, como hay en otros países donde ya es cultura, ¿cierto? Entonces, eso es como dependiendo mucho del país. Si lo vemos aquí en Medellín, en la actualidad, el tatuaje ya ha pasado de ser algo como un tabú malo a algo como para muchos una moda, para otros ya es cultura, como para otros es algo moderno, tendencia, tendencia, ¿cierto? Entonces, ya hoy en día, nosotros los tatuadores, con la nueva tecnología que ha salido y todo lo que se ha llevado acá durante, todos estos últimos 10 años atrás aquí en Medellín, se puede decir que ya ha dejado de ser y se ha tomado, se ha dejado de percibir de una manera como fea algo como más novedoso, algo como que, ¡ay, sí, qué chévere! Ya está dejando de verse tan tenebroso o tan malo, entonces, eso es algo de que con los años va a ir cambiando un poco. ¡Suscríbete! 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 La misma gente es la que se encarga de irlo sacando a uno, porque es como generarle esa confianza a la persona que diga, bueno, obviamente uno no va a hacer un trabajo, la persona que crea que desde que va a comenzar va a hacer un retrato, va a hacer lo que sea perfecto, entonces eso es imposible, en todos, todos, nosotros hacemos daños, y ya eso es un proceso que ya es como más de tomar una lección de que tú digas, incluso yo estudiaba, yo decía no, esto no es lo mío, yo estudiaba, incluso estudiaba diseño industrial, pues también es como muy con lo que tenga que ver con el dibujo y eso, en realidad no sabes ni qué quería hacer, y ya yo en ese tiempo yo seguía tatuando, seguía tatuando y seguía como funcionando la técnica, y ya me tocó es como tomar esa decisión de decir, bueno, esto es lo que quiero para mi vida, y ya después a partir de eso yo sé que tiene que meterse en la clave. Siempre me ha llamado mucho la atención el arte, y a pesar de que tenía dudas entre la biología o el arte, me enamoré completamente, y ahí fue cuando empecé a tatuar. Bueno, yo empecé porque me iba a tatuar haciendo unos dibujos muy bacanos, me iba a tatuar y esos trabajos súper bacanos, y yo no yo quiero aprender este arte, me llama mucho la atención dibujar, entonces él me dijo, venga, practique acá, entonces de una llevo la oportunidad. No solo tatuador, me apasiona es como crear, como hacer, me apasiona dibujar, me apasiona como hacer cosas bonitas, que no puedas poner, no también puedas como que transmitir, cosas que componente, pero es algo desde pequeño y no sé por qué es, no, justo ya que nació conmigo, pero no me lo he podido explicar yo allá porque me apasiona tanto eso. Si la persona se llega a acostumbrar al dolor, pues a ver. Esto es un proceso que tiene la siguiente manera al principio, para las personas que no han experimentado esto, obviamente al principio es muy fastidioso, al principio es como si tuvieras encima, quizás mil avispas encima picándote, pero es solamente los primeros minutos mientras que asimilas esa sensación. Luego llega un punto donde la piel a vos se te entume ese, pues puede sentir que te están tatuando, pero ya se vuelve muy normal, porque te adaptas a él. Si es un tatuaje largo de, no sé, cinco horas, seis horas, ocho horas, diez horas, ya eso dependiendo del tiempo, de pronto por ahí a la tercera hora, ya está todavía muy relajado, pero después de la cuarta hora ya sí se empieza a sentir como, como ah, cansón. Ya se empieza a sentir ya mucho el raspón, la herida. Ya después de cuatro o cinco horas sí se vuelve muy insoportado. ¡Suscríbete! 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 ¡Medicación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ver tatuadores que llevan muchísimos años tatuando y no mejoran su técnica. Yo creo que eso va muy ligado a qué tanto le dedica el tatuador al dibujo y a la pintura. Porque tatuar es como pintar, no tanto como dibujar. Yo siento que tatuar es como tener un pincel prácticamente. Y eso ayuda demasiado. Y hay muchos tatuadores que no se perfeccionan en ese sentido. Entonces, claro, a la hora de coger la piel no ejercen una buena práctica del tatuaje o del arte como tal. Sí existe la mala praxis, como en todo. Como en todo sí, sí la hay. Simplemente adentrarse en la piel o en el cuerpo de otra persona es como meterse dentro de su personalidad, dentro de su espíritu, porque son marcas para toda la vida. Soy Geraldine y tengo 15 años. Yo sí estaría de acuerdo con los tatuajes porque es una representación de lo que uno siente, de lo que uno sintió en algún momento de la vida. Y se lo puede representar para acordarse de eso. Sí me lo haría por lo mismo, porque uno se puede acordar de momentos a través de ese tatuaje. También estoy de acuerdo porque refleja la libre expresión de las personas, tanto como jóvenes como adultos. Y porque también refleja la personalidad de uno. Y se puede sentir uno más seguro porque nuestra generación es más avanzada, entonces somos más libres y pensamos sin tabús. Y eso es lo bueno de que uno se refleje con nuestra tatuaje. Yo pienso que cuando una persona se hace un tatuaje puede tener mayores problemas de salud porque al aplicarse como esos líquidos y todo, estos químicos que contiene, pienso que pueden ser dañinos para la piel y para el cuerpo. Hace poco que tuve un cáncer de tiroides, eso el tener tatuajes también afecta porque el solo hecho de que te irradie y tengas como esos químicos en el cuerpo me hubiera afectado en el momento en que me iban a hacer la doyoterapia. Entonces pienso que por temas de salud también se puede ver uno más afectado. También he visto que hay empresas que siempre preguntan si la persona es tatuada. De alguna manera como que los excluyen un poco de ese campo laboral por el solo hecho de llevar un tatuaje en el cuerpo. El primero y más importante es la cuestión de sanidad. Que el tatuador sea una persona responsable y ética a la hora de realizar un proceso y que sea consciente, que conozca el proceso de que hay riesgos de contaminación cruzada, que hay enfermedades, que hay bacterias que no se ven, pero que ahí están. Todo ese riesgo se disipa a la hora de usar materiales desechables, de saber los métodos de esterilización. Y ya también mucho sobre la fisionomía, pues el cuerpo, la fluidez, composición. Es como una mezcla entre body paint, body art, dibujo, pintura y anatomía. Dentro más que uno conozca sus conceptos, mejor es un más buen tatuador, se vuelve uno. Que el cliente se mueva. Eso es lo peor que le puede pasar a un tatuador. Es normal que un tatuador sea doloroso, es normal. Y en cualquier zona, siempre va a doler. Obviamente depende de la zona, el nivel de dolor y también como psicológicamente es la persona. Y lo peor que le puede pasar a uno es eso, que se muevan. O sea, uno dice, sí, qué es ese. Sí, qué es ese. Sienta dolor, pero por favor no se mueva porque si te mueves voy a hacer una línea de mierda y no voy a cometer eso un error. Es lo peor que le puede pasar a uno, la verdad. Yo estoy haciendo un tatuaje, en su gran mayoría el blanco lo utilizan es para dar brillos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando yo hago un trabajo grande, póngale seis horas, yo empiezo, como dije ahorita, de abajo para arriba, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya estoy arriba, ya han pasado seis horas de que la parte de abajo no se ha vuelto a tocar. Cuando yo ya limpio todo el tatuaje y ya voy a empezar con los blancos, comienzo de abajo hacia arriba, entonces estoy volviendo a tocar una herida que hace seis horas fue provocada. Entonces, la gente ya está resentida. Eso hace que genere dolor. Por eso la gente se queja del blanco. No es porque el blanco duela, sino porque la herida ya está resentida. Es una herida que se retoca después de cuatro, cinco, seis, ocho horas. Eso es el dilema del blanco. Hay personas que se rayan o se marcan por hacerlo. Hay otras que lo toman como algo más personal, más de una historia. Es eso, contar una historia mediante química. Principalmente lo que hice acá es comenzar con el color oscuro. Normalmente en un tatuaje se debe comenzar con los colores oscuros para luego cuando trabajen los claros no irlos a manchar. Eso se llama contaminación cruzada. En este caso estamos trabajando solamente con un color en tres gamas. Morado oscuro, morado normal y morado claro. Bueno, comencé con el morado oscuro, sacando los pétalos desde sus puntas hacia el centro. Ya aquí estoy en estos momentos con el morado medio difuminando. Y por último terminaría siendo morado claro para sacar brillos o más desvanecido. Y finalizando, termino con el blanco para hacer brillos. ¡Gracias! 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 ¿Por qué te apasionas hacer esto? ¡No es mi vida! pero no acomodándose ya a la vez se la complementa ¿por qué empezó? me están preguntando ya si, mi cielo a mi cielo le va un poquito a la música ah bueno, mi cielo esperen ya otra vez en la vida y también pues pienso que en el tema de me olvidó que era lo otro esas marcas en el cuerpo hacen que la persona no da vida bórreme que yo le quiero complementar esa respuesta y me equivoqué pero es que no me hagas sueños que me desconsejo ¿por qué empezó con esa promesión? bueno, Aleja, pregúntale cuéntanos un poco ah, ¿sí está grabando ahí? sí, sí, no ¿sí? lo que hoy no lo... o sea, ahí está miren que en serio toda la merda que me habla ahí está es el dato que sabes de la historia del tatuaje a través de ese tatuaje ya y qué más podría sostenerse económicamente siendo tatuaje otra vez porque eso fue bueno en fin, uno más seguro con cosas a los lados no ponga esto porque eso no es una que... ya cuando una persona está tatuada 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 es que... tatuada jajaja pero es que un lindo es que usted por qué me mira a mí ni en la cámara gracias la verdad ahora es que es que Locus, fire gun, we need someone to lean on Locus, fire gun, all we need is somebody to lean on Locus, fire gun, we need someone to lean on Locus, fire gun, all we need is somebody to lean on